Hola a todos y bienvenidos otra vez a un video de AlexNake Como pueden ver voy a empezar una cuenta completamente nueva Desgraciadamente no guardé la cuenta que tenía anteriormente Confiado Pero desgraciadamente se van a prestar a un alumno O un amigo, un primito, un hermano, otra contadora Para hacer algo En mi caso no lo presten o chequen muy bien Porque en mi caso directamente un estudiante Seguramente por pilar páginas ilegales Le salió un troyano en su USB Para la presentación Y pues aquí estamos pagando las consecuencias Pero bueno Tenemos lo que viene siendo Nora Un atacante de tipo viento Representando a las musas Desgraciadamente la habilidad capitánica Que yo pensaba que iba a ser de velocidad No se la dieron a Nora Se la dieron a alguien más Pero vamos a hablar después sobre eso De momento tienes un 40% de ataque En miragros ritualísticos Miragros sónicos Tierras desoladas Y cacerías de centinelas Temprano en lo que viene siendo el servidor Habría algo que se llamaba Farset of Fantasy Lo cual tiene algo ligado quizás a los proyectos O eventos No se Contenido que quizás dijimos a los radiodores Que se esperan un momento Que quizás no era la mejor idea de hacerlo de momento Sin embargo lo que viene siendo La torre de encarnación Hay algo de Similitud a lo que viene siendo los efectos de las cosas que se tienen que ver en un futuro Pero vamos a ver que es lo que viene pasando Vamos a ver que su Temporal Trio Ataca a un enemigo 3 veces Después Con 40% De su ataque Gana un efecto diferente A base de cada canción Que Nora juegue Vamos a ver que tenemos Presto Anante Y Largo Presto Al momento de hacer el daño Infrige daño verdadero 3% De la vida máxima del enemigo Hasta el 50% Del ataque de Nora Anante Al momento de hacer el daño Reduce los puntos de acción del enemigo Por 10% Y Largo Al momento de hacer el daño Va a quitar un buff del enemigo Y esto tiene una pasiva Lo que significa que Al jugar Todas las canciones diferentes De Temporal Diferentemente lo que viene siendo Presto Anante O Largo Se hace en un orden Entonces vamos a hacer como Presto Primero Segundo Anante Tercero Largo Y después vamos con lo que viene siendo Presto Su segunda habilidad básicamente Es que Nora Juega Su ARPA Y después Se queda como un estado De espera En el cual Al momento de que Cualquier personaje Ariado Llegue a recibir un ataque Durante ese periodo Hasta su siguiente turno Nora Tiene el 30% De hacer un contraataque Con el Temporal Trio Lo cual igualmente Viene contando Con sus rotaciones Del ataque Esta habilidad Tiene 4 De enfriamiento O posiblemente 3 Lo bueno de eso Es que si mal no estoy Al momento de hacer resonancias Subir su ascensión Una vez Llegues a tener Ciertas cantidades De De potrío Vas a ganar Todos los stacks De la Armonía De Harsion Y vas Básicamente Atacando Al enemigo Lo cual Muy bien Exactamente Porque recordemos Lo que viene Hiciendo El set De avatara Tiene 25% De Contraataca Al enemigo Si mal no estoy Anteriormente Antes de que Dieran Un nerf Eran 30% Y era Algo que Se activaba Algo seguido Se ha visto En el caso De que Cuando el equipo Se ha atacado En área Nora puede Castear Esto Por ejemplo Un enemigo Dos Dos Tres Cuatro Enemigos Que Hagan En área Por ejemplo Va Quizás Activar De Uno Quizás A cuatro De tus Ariados Este Contraataque He visto Que Ha llegado A pasar Así Que Viene Muy bien Porque Son Básicamente Ataques Gratis Lo que Iniciendo Aquí En su Tercera Habilidad Escuchado Divino Infrige Bajada De ataque A todos Los Enemigos Por Dos Turnos Y Lo bueno De esto Es que Ella Tiene La chance De Extender Todos Los Debuffs Del Enemigo Haciendo Que Esto Puede Llegar A ser Tres Turnos Y No Solamente Eso Pero Toda Porquería Que Le echamos Al Enemigo Ya Sea Venenos A Bajada De Defensa Y Todo Igualmente Se Le Puede Extender Un Turno Más Después Viene Atacando A Todos Los Enemigos Cuatro Veces Un Total De 72 Por Ciento De Su Ataque El Último Golpe Siempre Hará Daño Verdadero 15 Por Ciento De La Vida Máxima De Enemigo Pero Hasta 150 Del Ataque De Nora Si Recordemos Esto Es Algo Similar A Lo Que Tenemos Con La Tercera Habilidad De Ori Recordemos Daño Verdadero 15% Y A Su Vez 150 Del Ataque De Nora Aquí Tenemos A Ori Como Del Enemigo Algo Similar A Lo Que Hiciendo En Efecto Digamos Por Así Decir O No Al Se Ver Tenemos Otra Pasiva Aquí Que Es Todos Los Ataques De Nora No Van Hacer Ningún Ataque Crítico Pero Por Cada Punto De Precision Ganarás 0.5% De Ignorar La Defensa Del Enemigo O Se Llenamos Los 100% De Precision Vas A Ganar 50% De Ignorar Esta Defensa Lo Cuar Equivale Como Su Punto De Daño Crítico O Si No Como Daño Verdadero Dependiendo Del Punto Que Tú Quieras Ver En Si Lo Bueno De Esto Es Que Digamos Que Nora Digamos Que Tiene En Cada Habilidad Una Pasiva Primera Pasiva Segunda Pasiva Digamos Que Normalmente Tenemos Otra Pasiva Es El Sino Personaje Que No Meten Golpes Críticos Por Lo Tal Podemos Enfocarnos Nuestro Taza Y Daño Crítico En Otras Características Una De Ellas Siendo La Precision Me Me Gusta Tal Cual Lo Quien Hiciendo Los Habilidades De Nora Es Un Personaje Que Se Ve Un Poco Más En P. V. A Lo Visto Porque No Depende Mucho De Sus Debuts A Comparación De Otros Personajes Y A Su Vez Pues Es Un Buen Personaje En Lo Quien Hiciendo En P. Por Las ROTACIONES De Sus Habilidades Ya Si Queremos Ver Por Ejemplo Su Segunda Resonancia Vamos A Ver Que Cuando Se Vayan A Meter Puntos De Acción Baja Bajada Directamente Los Va A Ignorar Y Va A Contratar A Enemigos Con La Armonía De Hacción Sin Ningún Costo Alguno Desgraciadamente Solamente Será Una Vez Portuno Vamos A Ver Que La Armonía De Hacción Tiene Este Efecto Y Es Que Después De Que Se Activa Esta Habilidad Va A Consumir Los Stacks De Armonía Reduciendo El Enfriamiento De La Tercera Habilidad El Desconechamiento Divino Por Un Turno Y Después Va A Quita Un Debuff De Tus Ariados Después Va A Atacar Todos Los Enemigos Dos Veces Con Daño Verdadero El Daño Verdadero Será 8% De Los 80% Del Ataque De Nora Por Otra Subir El Ataque Mucho Mucho Va Realmente Ser Varioso Para Ella Cada Corpo Tiene La Procedidad Del 50% De Quitar Un Debuff Del Enemigo De Cada Enemigo Por Otra Es Muy Bueno Porque Es Un Ataque En Aria Y Me Gusta Realmente Como Va La Funcionada De Ella Ya Digamos Que Eres Sortudo Te A Cuatro Resonancia Que Le Ayuda A Hacer Daño Con Los Asistencias Con Los Contra Ataques Lo Cual Está Bien 15% Y También Tenemos Reconiciendo Su César Resonancia El Cual Cuando Se Activa La Armonía Tiene 50% De Reducir Todos Los Puntos De Acción Del Enemigo Por 20% Está Muy Bien Supongo Y Más Porque Hacción Puede Llegarse A Activar Digamos Que Es Un Contra Directo A Ashlyn Y Obviamente A Tai Que Vamos A Ver Que Tai Se Utiliza En Todo Hoy En Día Especialmente En PvP Vemos Que Lo Cienciendo RTA Se Está Utilizando Demasiado Pero Bueno Por Último Nuestro Chocolatito Querido Que Tenemos Nuestro Gancito Aquí Pero Bueno Tenemos Nuestro Dios Dolan Nuestro Queridísimo Cesca Tripopa Jajaja Cesca Tripopa Digo El Cual Tiene Una Habilidad Diversidad 25% Tenemos Que Es Un Contrador De Tipo Brillo Muy Curioso Muy Curioso Vamos A Ver Que Tenemos Su Primera Habilidad Lazos Del Destino El Cual Ataca Un Enemigo 90% De Su Ruta Hasta 120 Roba Un Buff Del Enemigo Y A Su Vez Infige Provocación Por Un Torno Tenemos Pago Coprento El Cual Gana 3 Stacks De Retroceso Para Empezar La Batalla Gana Un Stack De Retroceso Cada Vez Que Un Turno Se Termine Excluyendo Los Suyos Así Que Imagino Igualmente Los Enemigos Cuentan Va A Quitar Todos Los Buffs Del Asesino Que Se Mate Al Tolan No Va A Quitar No Se Va A Resistir No Se Va A Fallar Directamente Se El El Asesino Va A Tener Este Debuff O Esta Maldición Por Dos Turnos Y Solamente Será Una Vez Por Batalla Lo Que Pasa Con Este Pasaje Final Es Que El Enemigo Que Lo Mato Directamente Su Ataque Su Defensa Y Su Velocidad Son Reducidos Por 40% Y Después Va A Ganar Chance De Fallo 100% Haciéndolo Realmente Inútil Cuando Este Efecto Se Quite Si Toran Esta Muerto Lo Va A Revivir Y Se Va A Revivir Con Un Por Cento De Subida Máxima Y A Sub Vers Absorption Y Invencibilidad Lo Cuál Le Garantiza Sobrevivir Un Turno Para Directamente Venir Curándose Lo Cuál Está Muy Bien Y La Cosa Aquí Es Que Pone Pensar Anemico Tengo A Mi DPS Con Este Debuff Directamente Mi DPS Es Basura Quiero Usar La Clara Para Quitarme Este Debuff Pero Directamente Vas A Revivir A Tolan Así Que Te Conviene O No Y Si No También Tienes Desgracia El Cual Si Tú Es El Personaje Que Tiene A Tolan Tú Mismo Puedes Llegar A Al Enemigo Con Este Debuff Y Directamente Revivir A Tu Propio Tolan Lo Cual Es Realmente Una Mecánica Que Funciona Interesantemente Que Este Buff De Retroceso Directamente Es Un Sello Amarillo El Cual Gana 10 De Velocidad Por Cada Stack Hasta Un Máximo De 3 Haciendo Que Empiezas Con Esto 25 De Velocidad Empiezas Con 30 De Velocidad La Batalla No Solamente Eso Pero Vamos A ¿Dónde Estas? Vamos A Ver Que Máximo Nivel Vamos A Tener 102 De Velocidad Haciendo Que Sea Algo Si Mirar Como 125 100 Digamos A 140 150 Quizás De Velocidad Haciendolo Muy Rápido Honestamente Pero Bueno Su Su Tercera Hacer Lo Siguiente Y Es Que Ataca Un Enemigo Su Daño Son 220 De Porcentaje A 670 Infligirá Hora Cero Por Dos Turnos No Se Va Funcionar Con Los Jefes Lo Que Hace Este Buff Es Que Es Un Sello Plateado Lo Que Se Puede Quitar Dileciadamente Creo Que No Funciona Porque Lo Como Funciona Directamente Esto Y Es Que El Enemigo No Se Puede Mover No Se Puede Se Se Puede Atacar No Se Puede Buff No Se Puede Deb Pero Si Todos Enemigos Areados Llegan A Morir Directamente Este Efecto Se Quita Recordemos Que Tenemos Por Ejemplo A Liao El Gordito Que Se Come A Todos Temos A Jin He Que Discapista Igualmente A Los Enemigos Ahora Tenemos Lo Que Estos Estos Lazos Del Destino Con Un Cierto Números Y Estos Números Están Basados En Trackback Recordemos Que Podemos Tener Máximo De 3 De Base Y Después Va A Priorizar Diferentes Enemigos Enfirmiento De 5 Turnos O Enfirmiento Hasta De 3 Pero Bueno Con Su Resonancia Vamos A Ver Que Nuevo Efecto En Pago Completo En Enfirmiento De Los Enemigos Por Un Turno Cuando Toran Básicamente Muera Su Cuarta Es Que Por Cada Enemigo Sobreviviente Tiene 6 Por Cientos De Precision Y Su Pago Completo Otra Vez En Su Resonancia Y Es Que Los Retrocesos Del Rugar Son 3 Ahora Son 5 Y Va A Ganar 5 Stacks Directamente Al Comienzo De Haciéndolo Muy Rápido Pero Bueno Esto Es Directamente Lo Que Hace Toran Igualmente Nora Evidentemente Podemos Ver Cada Uno Brilla En Su Punto Especial Y Toran Es Un Personaje Muy Muy Al Pvp Pero Bueno Con Eso Mimimos Chicos Nos Vemos A La Otra Y Adiós Y Chao Chao